... Hace 100.000 años los seres humanos éramos poco más o menos que bestias, cazadoras y droglobitas. Sin embargo, un hallazgo herético como pocos quizá nos obliga a modificar nuestros arraigados conceptos. Nos situamos en el año 1969 en el Asia Central, al norte de la frontera con Afganistán, región muy convulsa, en donde sabemos que se escribieron muchos capítulos inolvidables para la historia del ser humano. El descubrimiento lo efectuó un equipo de paleoantropólogos capitaneados por el profesor Leonidov Marmaya Iyan. Su grupo de trabajo estaba formado por expertos de las universidades de San Petersburgo y Azabat. Los estudiosos hallaron numerosos restos de esqueletos humanos en el interior de una gruta. Parecían pertenecer a neandertales. Se estimó tras los cálculos que habían vivido era unos 100.000 años. Y en los laboratorios, cuando procedieron al examen concienzudo de los restos, descubrieron algo que les dejó atómitos. Otro de aquellos esqueletos presentaban restos de haber sufrido traumatismos muy severos. Tampoco es extrañar. Los nardentales, como sabemos, se jugaban la vida ante fieras animales. En los combates sufrían numerosas heridas de las que gracias a su extraordinaria fortaleza y a sus remedios médicos lograban curar. Pero lo encontrado en aquellos esqueletos era algo mucho más llamativo. De acuerdo al informe que los científicos presentaron ante la Academia de Ciencias de la Extinta URSS, uno de los cadáveres presentaba un corte abierto por una trepanación y huellas de una intervención quirúrgica en el borde de la cavidad torácica. En dicho escrito se explicaba que en la parte izquierda del esqueleto se observaban cortes en las costillas. Los científicos concluyeron que dichos cortes se habían efectuado gracias a un sílex muy cortante y concluyeron que tenía un objetivo, abrir la caja torácica y dejar el corazón mal descubierto. Los pariófoneses rusos, en su autopsia, una de las más sorprendentes que registra los archivos de la arqueología prohibida, dedujeron que el sujeto había sido sometido a una operación de corazón. Es más, consideran que el paciente sano y que vivió al menos entre tres y cinco años más. Así lo demostraban los análisis del periósteo, que es la membrana calcinosa que se forma alrededor de los huesos y que en este caso se había regenerado sobre las costillas tras la intervención. Todos aquellos datos apuntaban en una dirección fascinante. Servían para suponer que esos hombres, hace cien mil años, fueron capaces de desarrollar métodos de curación modernos. En esta ocasión habían intervenido un corazón y con relativo éxito. Otros hallazgos efectuados en Francia, a los que hace referencia al desaparecido investigador francés Robert Charrou, también muestran signos de que hace decenas de miles de años los merdentales fueron capaces de intervenir quirúrgicamente en el corazón de personas enfermas. El enigma del increíble desarrollo médico que alcanzaron los nanbertales, o al menos algunos nanbertales, se reabre una vieja polémica. Esta especie humana desapareció tras coexistir junto a los homo sapiens durante decenas de miles de años. Se supuso que quizás su menor nivel de desarrollo los llevó a la extinción. Sin embargo, hallazgos como los presentados aquí invitan a la reflexión y a plantearnos por qué desaparecieron los nanbertales. Gracias por ver el video.